El Barça nunca se quejará, no se queja, ni en derrotas ni en empates, solo en victorias, ojo. Acaba el partido en San Siro, Guardiola se dirige al Linier, le da la mano pero también le suelta algún comentario al tiempo que le da dos palmadas en la espalda. Detrás suyo vemos como el preparador físico Lorenzo Buenaventura también le grita algo. Antes de irse Guardiola señala desde lejos al árbitro y no se pierdan con qué cara le mira. El enfado del técnico y de los futbolistas era evidente. Las razones, dos penaltis no pitados y el mal estado del césped de Milán. Guardiola, ya más tranquilo en la sala de prensa, quiso dejar clara la filosofía de su equipo. Jamás en el empate de la derrota nosotros nos lo lamentábamos en una decisión arbitral o del campo o lo que sea. Pero lo cierto es que sí hubo lamentaciones, hasta del propio Pep. Así se habló del estado del terreno de juego. El campo estaba una... es que patinaban, es que rellizcaban y estaba muy perilloso. Difícil por cómo se planteó, la cancha mucho en la ciudad, no costó por cómo estaba la cancha. Sí que la gespa no estaba bien, rellizcaba, estaba irregular. Un atentico para tratar, es imposible practicar el fútbol en un campo así. Guardiola insistía, tienen prohibido quejarse. Si alguna vez hemos alcanzado algo, ha sido después de una victoria. Jamás era un empate o una derrota. Primero porque lo tienen prohibido y nos lo tenemos prohibido. Pero también se escucharon estas quejas en el postpartido sobre la polémica arbitral. Y el penal también de l'Alexis, sobretot, que es clarísimo. Notaba que me estaba agafando la samarreta. M'he queixat a l'arbit, li he dit que era penal, i ella em deia que no. Es l'arbit qui decideix, allà cansa una mica, són moltes jugades. Incluso el propio Guardiola soltaba este comentario con sutileza. Si no la han pitado es porque el abierto no la ha visto. Si está ahí cerca a dos metros y no la ha visto, pues no la ha visto. Lo que está claro es que cuando el enfado es tan evidente como anoche, es difícil contenerse por mucho que Guardiola diga que... Jamás en el empate de la derrota nosotros no lo lamentábamos en una decisión arbitral o del campo o lo que sea. Aquí al final todos son iguales. No, 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 no. Ahora sí te digo, aquí todos son iguales. Hay que premiar al equipo que intenta atacar. Cuando te perjudican, rajas y lloras. No, 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 perdóname, hay que premiar al equipo que intenta atacar. Y si tú atacas, atacas, yo no he visto a nadie, yo no he visto a nadie, saliendo de lo que ha dicho. Haciendo que esto, perdóname, no tolero que compares esta actitud con otros equipos. Pues a mí no la toleras, pero yo la comparo. No, 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 no. Me lo toleres o no, yo la comparo. Y voy más lejos. Ha hecho una que si lo hace Mourinho, a ti se tiene a la boca echando con el brillas. El problema es que lo haces tú, gurú, y no puede decirle nada. Ha quedado retratable, lo sabes tú, Fite. ¿Por qué un tío que dice aquí jamás, dice aquí jamás blasfemamos? ¿Es una contradicción? ¿Aquí jamás insultamos? No, 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 por favor. Vamos a ver, él se contradice, dice, en el empate y en la derrota nunca quejas. No, no, no. Pues aquí se queja también. No, no, no. Se ha quejado oficialmente a la voz. Se ha quejado oficialmente a la voz. Se ha quejado oficialmente a la voz por el Estado de Cepa. Cuéntenos, cuéntenos. Son dos cosas diferentes. No, 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 es lo mismo. Es lo mismo. No, 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 cuéntenos, cuéntenos. Tú das tu punto de vista. No, 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 la palabra quejarnos no la ha dicho. No, 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 la palabra quejarnos no la ha dicho. La menta, la menta, la menta, la menta, la menta, la menta. No, no, quejarnos no la ha dicho. Ayer el Barça, con toda la razón, se quejó y se lamentó. Se lamentó. Se quejó y se lamentó. Se quejó y se lamentó. Se quejó y se lamentó. Deja mucho que desear. Mucho que desear. Lo haga a Guardiola o lo haga a Mourinho, porque es un gesto despectivo totalmente. Y no digáis que no, porque es un gesto despectivo. Que compares eso con el... Yo no estoy comparando nada, coño, yo te estoy comparando lo que ha hecho Guardiola. Has dicho Guardiola a Mourinho, has dicho Guardiola a Mourinho, estás comparando. Por eso yo digo, yo te digo que lo hace Guardiola y parece que no lo hace. Lo hace exactamente igual. Perdona, que si tú me comparas un gesto de robar, robar, aplaudir, llamar, fillo de puta, con perdón, que le llamó Mourinho a Lárdeno, compara eso. El que miente eres tú, porque yo te estoy diciendo que esto lo haga quien lo haga. Yo no estoy comparando lo que hace Mourinho con lo que hace Guardiola. Dos toquecitos en la espalda, en línea, con toda la sorna del mundo. Ah, no, eso es... A la cárcel, que vaya Gándi. No, no, eso lo está diciendo tú. A la cárcel no, pero a la cárcel sí. Que me compares un equipo que insulta y llama aquello de tal al árbitro. Pero que yo no estoy comparando, joder, ¿de qué manía? Si lo estás comparando, está diciendo Josep, todos son iguales. Escucha, escucha, yo estoy diciendo que dos toques de la espalda, al línea con toda la sorna del mundo, lo haga quien lo haga, está muy mal. Eso sí, que va a estar mal eso. Ay, perdona, tío, estás en boca, venga, ya está. eso me parece lamentable no, perdona eso es para llevarlo a la prisión no, lo que pasa es que en este país hay un sillón de tal y no pasa nada, robar, robar y no pasa nada y me lo comparáis con esto no, no, no Fite, escúchame un segundo no, Fite, Fite no tenéis vergüenza, mentís intenta si empezamos diciendo que mientes tú y tú más acabamos, eso es yo cuando he dicho que todos lloran, lloran, lo mantengo todos lloran cuando palman todos, unos insultan otros no, pero llorar todos, y Guardiola y los jugadores ayer lloraban lloraban se grita más, se insulta pero se llora elegantemente o menos elegantemente pero rajan y lloran todos esto más grave, yo creo que verá la gente cuando pierde y Guardiola dice que no se lamenta nunca la razón me da igual yo no te comparo a nadie con nadie yo analizo lo de ahí y te digo el Barça ayer con toda la razón porque le levantaron dos penaltis en una eliminatoria de cuarto en el final de la Liga de Campeones que no es ninguna tontería con toda la razón, pero se pasó la hora y media siguiente al partido las dos horas quejándose y lamentándose quejándose y lamentándose te pongas tú como te pongas habido penales que no han pitado pero no pasa nada hemos hecho cosas mal hay que mejorar sí que sí que sí además todo eso si solo sacamos la mitad además pasó todo eso no lo ha dicho eso lo dices tú sí dijeron muchas más cosas pero no dijo no pasa nada sí que no pasa nada sí que no pasa nada pero hubo muchas quejas y muchos lamentos pero hubo muchas quejas y muchos lamentos y ya está yo te digo ya está no pasa nada no pasa nada hay que ganar en casa pero ha pasado pero recordaría Alves la frase esa de quejarse no es de equipo ganador es que no se quejan esa es la diferencia no, no, no que no se quejan por favor por favor por favor a ver si sabes lo que es la palabra que es eso no es quejarse eso es decir el árbitro hay un penalti clarísimo que no han decidido y decir que ya cansa como ha dicho Valdés y decir que el campo es un patatal eso no es quejarse eso no es lamentarse hagamos el debate de más de más